Hola pa, feliz día del padre, solamente te quería dar las gracias por todas las oportunidades que me has dado, por todo el apoyo, por todas las ideas, por todo el amor, los abrazos, gracias por ser un modelo a seguir, tan creativo y tan talentoso, gracias por enseñarme que la vida también hay que pasarla bien y hay que dar el 100% a la gente que amas y a lo que más amas. Te amo, te amo, te amo y pues aquí siempre juntos. Papá, feliz, 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 feliz día del padre, estoy muy agradecido contigo por siempre estar, por ser un papá y ser un ejemplo a seguir, tanto como papá como alguien profesional, admiro mucho tu trabajo y me encanta que estés para apoyarme, al igual como yo estoy para apoyarte y pues hoy es tu gran día, feliz día del padre pa. La felicidad del padre, te voy a agradecer por todo, por infinitamente todas las cosas buenas que has hecho por nosotros, por siempre estar pendiente de nosotros, por siempre apoyarme, por siempre estar al tanto de qué me pasa, de cómo hago mis llamados, cómo estuvo mi día, de siempre tener una buena plática. Y segundo, agradecerte por siempre estar para mí, yo sé que siempre un poco traje contigo, que te amo, te amo con todo mi corazón, que eres una persona a la que admiro mucho y espero algún día poder llegar a ser como tú, que te amo, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y que vamos a festejar, vamos a festejar mucho y sobre todo que de todas las veces que hemos platicado, que es generalmente casi todos los días de la comida, quiero que sepas que cada plática me quedo con algo bueno, aunque a veces parezca que no, pero siempre me quedo con algo bueno, te amo papi, y nada, ven a festejar, te va al rato que ahorita estoy grabando. Hola, qué escándalo, amigos de TV Notas y todos los trucos, así que ya saben, soy Kimberly de la más preciosa, quiero felicitar este domingo, Día del Padre de todo México y de todo el mundo, así que ya saben, felicidades a todos los buenos padres, a los que no, también, y les mando un abrazo, porque un beso puede ser que su esposa sea muy celosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos sus papacitos que nos están viendo por ahí? Soy su amiga Lisbeth Rodríguez, y en este día tan especial los quiero felicitar por su ardo labor, por compartir su amor, por compartir sus enseñanzas, por hacer unos ciudadanos de bien, porque sabemos que aunque no se lo reconozca, sabemos que hacen una gran labor, porque eso de cargar a los hijos, cargar el mandado y cargar con todas las responsabilidades es sumamente difícil. Así que, papás, ya sabemos que no todos, pero los papás que sí son esos papás de los que estamos hablando, que aman, que son responsables, que están ahí para sus hijos, muchas felicidades. Les deseo todo el amor del mundo, todas las bendiciones, y pásenla súper, súper padre, que les den muchos regalos, y muchos regalos, y muchos regalos. Hola, familia hermosa de TV Notas, ¿cómo están aquí? Con un saludándolos les quiero mandar una felicitación muy especial a todos los papis que nos acompañan a diario, los quiero bastante feliz del padre, y pues nada, a celebrar. Quiero mandarle un abrazo con todo mi cariño a todos los papás que salen a trabajar en las mañanas, que dejan su alma, su corazón, para poder llevar el sustento a sus familias. Que hoy sea un gran día, pero sobre todo quiero invitarte a que te reconozcas a ti mismo, como el maravilloso ser humano que eres, y a toda la familia de TV Notas, que Dios me los siga bendiciendo. Mucho éxito y muchas gracias por todo el apoyo. ¡Gracias!